Buenas tardes, sí, en el día de hoy tenemos una tasa de ocupación de aproximadamente del 28 al 30% de las camas COVID en lo que respecta a la planta baja, que son las camas no críticas, y tenemos casi un 75% de camas de terapia intensiva todavía ocupadas con pacientes COVID. El hospital de campaña en estos momentos no tiene ningún paciente, estamos tratando de dar toda la contención en lo que es el hospital Patterson y los pacientes leves, que son los que estaban en el hospital de campaña, continúan en domicilio, ya no en el hospital. Directora, entonces, esto ha ido disminuyendo la curva de contagios, también ustedes han tenido un poco más de tranquilidad, pero ¿hay alguna recomendación a la gente para que no desbaje la guardia, digamos, en torno a esto? Sí, en estos últimos días se han visto nuevos ingresos de pacientes, que ya habíamos tenido varios días de solamente consultas y pacientes que podían continuar en domicilio, hemos tenido que internar nuevamente pacientes, así que por el momento seguir con las mismas guardias altas, de tener el uso correcto del barrijo, el distanciamiento social y el lavado de manos, porque el virus no se ha ido, sigue entre nosotros y hasta tanto no tengamos una vacuna, vamos a convivir con él. Decían que, bueno, en la parte de lo que fue este Día de la Madre, ustedes temían de que el comportamiento no sea mejor, teniendo en cuenta que lo que menos se quiere es que se reúnen las personas. Sí, lamentablemente no vamos a poder evitar las reuniones sociales, de hecho es muy importante la reactivación económica de la provincia, por lo cual se han abierto casi todas las actividades ya, y ahora, como lo decía la otra vez, es responsabilidad del ciudadano saber cuidarse y podemos concurrir a los lugares siempre y cuando mantengamos las normas de bioseguridad. Los protocolos están hechos, la mayoría son muy buenos, lo que sí es para nosotros tener que cumplirlos y para la municipalidad también el trabajo de controlar que los protocolos se cumplan. ¿Ustedes entonces ya tienen una alerta por esto de que han ingresado más de lo que pensaban en cuanto a nuevos contagios? Sí, ahora generalmente la curva comienza a ascender al séptimo día, como fue en agosto cuando fueron todas las reuniones y los eventos de Pachamama, así que esperamos a ver cómo va a ser la situación este fin de semana en cuanto a la cantidad de consultas y ocupación de camas después del Día de la Madre. Le agradecemos mucho. A usted.